Hola, yo soy Poderoso Sensual y esto es Comic Comic y Más Comic. Hoy presentamos... El cómic, una historia en imágenes. ¡Chécalo! Y bueno, el cómic, una historia en imágenes, es un libro firmado por Paola Corredor y editado por Lipsa. Esta es una edición para México, en distribución con Marín S.A.D.C.B. Bueno, este tuvo su origen en 2017-2018 y se publicó en España. Y en 2020 traen acá esta edición. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Como bien dice, el cómic, una historia en imágenes, es un compendio de imágenes en donde nos van a estar platicando, comentando sobre los personajes y las diferentes épocas. Pero no viene enredado. De hecho, es un libro que sirve mucho para aquellas personas que están un poco cansadas ya del mundo de los superhéroes y comienzan a abrirse a otras experiencias, a otros títulos. Sin ser esto de manera radical, ya que tenemos aquí como eje principal toda la historia de los superhéroes. Y bueno, vamos a comenzar abriéndolo para que puedan checar un poco de qué se trata. El tamaño está bien, está interesante, tapa dura. Y pues bueno, las hojas son muy parecidas a estas ediciones que siempre nos tratan de dar como guía de personajes y historia de tal o cual editorial, ¿no? Como que son trabajos muy característicos. El papel es cuché, satinado, y como que todos tienen esas características. Pero lo que a mí me gustó de este libro es que es muy sencillo en su lectura, es muy ameno, a pesar de que contiene algunos puntos importantes como un poco discernir, que es la novela gráfica en comparación con el comic book. No se mete en líos. Y bueno, esto hace que sea superfluido. Para aquella persona que está metiéndose al mundo de las historietas y quiere profundizar, creo que este es el cómic, más bien el libro perfecto, para acercarse y conocer del tema. Ahora, si de pronto uno dice, ¿cómo puedo empezar a adentrarme en el mundo del cómic europeo? Este libro nos va a dar algunas pistas, ya que, como vamos a ver a continuación, nos habla de manera general de todas las industrias potentes y nos va dando una serie de títulos, de nombres, de donde podemos pellizcar para continuar nuestras investigaciones y descubrir un mundo de historieta fantástico. Bueno, en esta primera parte dice, orígenes del cómic. Acá no me gusta tanto, porque muchas veces al tratar de develar el origen del graffiti, el cómic, de tal o cual, siempre es recurrente que se llegue a la prehistoria. Creo que eso es muy obvio, porque es el principio de donde el hombre comenzó a dejar registro de su pasar, de su andar por la tierra. En el mundo del graffiti también se habla como que estos, por ejemplo, que son los de Altamira, es el Génesis. Y al final de cuentas nos está contando una historia. Pero creo que es tratar de buscarle tres pizas al gato. Yo no consideraría meterse mucho en ese rollo. De manera general, sabemos que el cómic comenzó como tira cómica y como suplemento dominical. Y esto sucedió cuando la industria, sobre todo la imprenta, floreció y florecieron los diarios. Ahí es donde la historieta también tiene su génesis. Que esto es ya muchos años después. Estamos hablando ya del siglo XIX. Y, bueno, recordemos que el ícono de los superhéroes es Superman 1938. Y, pues, un poquito antes comenzó todo este rollo. Pero, bueno, no voy a hablar yo aquí de esa historia. Para eso es este libro. Y, como decía, nos trae aquí un poco los antecedentes históricos generales. En esta parte me gusta porque habla sobre la necesidad del ser humano de expresar, de dejar registros sobre su entorno, sobre su experiencia. Y eso hace que existan toda esta serie de libros, ¿no? Estas biblias que están también decoradas. Estos cuadros que nos están narrando un momento histórico de ese momento, de tal o cual personaje. Y así nos va adentrando a el nacimiento del cómic. Varios postulan que Yellow Kid es el primer personaje de historieta. Ya que posee la secuencia, los personajes y sobre todo los globos. Pero por ahí hay detractores. Y aquí también nos comento un poco de otras opciones que podrían ser consideradas cómics. Estamos hablando de 1897. Finales de ese siglo XIX, como decía. Y, bueno, la verdad que súper interesante. Un poco el planteamiento y ayuda para quien no sabe nada. Creo que esta es una guía interesante, padre. Un primer paso de inicio, ¿no? Cuando ya estás un poco más enrollado en ese tema y vas profundizando. Pues hay muchísimo material de análisis, de reflexión de historieta. Que se va haciendo más profesional, ¿no? Y más pesado, por así decirlo. Pero, pues, no por pesado sea menos interesante. Para los que nos gusta ya el tema de irlo explorando más. Bueno, como decía, aquí es un poco interesante enredarse. Porque nos va mostrando los orígenes. Como decía estaba Yellow Kid. Tenemos a Little Nemo en Summerland. El maestro Winston McKay. Y así nos va dando como generalidades, ¿no? Personajes sí o sí que están en el medio. Que están en todos los libros. Y que nos ayudan a tener esa guía. Acá tenemos el cómic americano, sus orígenes. Y vemos que acá nos muestran la famosa edición Famous Funnies. Que es como bromas famosas o algo así la traducción. Pero digamos que este es el primer comic book. El caso es que, como decía, en la parte del boom de los periódicos, se crean los suplementos. Y en los suplementos es donde vienen las tiras cómicas. De poco a poco los editores se dan cuenta que no son solo suplementos. Sino que ya empiezan a ser piezas importantes dentro del propio periódico. Y van extrayendo esas historias, esos autores, para crear, pues digamos, sus propios libros. Y así es como esta historieta es de las primeras. Acá en México, también más o menos en esta época, es el tiempo en el que nace Paquito. Paquito y los Pepines. El Pepín es un laps un poco más corto que esta misma revista. Pero bueno, ese es el origen. Y como va compartiendo la historia americana con la mexicana. Y en estas historietas después es donde se presentan muchos superhéroes. Pero bueno, ya llegaremos después porque aquí vemos que está Superman. Y que Superman nace en 1939 y que la rompe. Si bien ya existían los comic books, pues todavía no tenían ese boom. Cuando llegan los superhéroes, se adueñan, los superhéroes, en específico Superman. Se adueñan del comic book con la antología de... Ah, se me olvidó con All Star Comics. Que también es una antología. Y de a poco a poco ya se había sacado del suplemento. Ya era un comic book. Todavía compartía muchos títulos, una revista. Y el formato continúa hasta que es la cabecera de un solo personaje. De una sola aventura. Y así tenemos la grapa de 32 o 24 páginas. En donde en ese espacio nos van a contar las aventuras de lo que ya conocemos ahora. Es toda la industria de los superhéroes. Y no nada más es Superman, sino es Batman. Y todos los demás justicieros, superhéroes. Que aparecieron después de este novedoso invento llamado Superman, el hijo de Krypton. Acá también nos presenta un poco lo que es el cómic europeo. Sus picos. Bueno, algo que me llama mucho la atención. Aquí tenemos a Tintín, Tantán. Bueno, no es broma, ¿no? Se llama Tantán, pero normalmente como se escribe Tintín así lo pronunciamos. El caso es que acá nos presenta lo que es la línea clara. Y yo entendía que mucho de lo europeo se definía como línea clara. Porque no poseía todo este achurado lleno de rayas. Pero acá un poco nos explica que la línea clara es esta, la de Tintín. Porque iba un poco más realista. La intención era generar un poco más de realismo en los personajes. Y romper con el estilo un poco caricaturesco que vemos aquí. En personajes como, bueno, acá está Asterix. Y Spiru. También nos habla un poco de la escena italiana. De también cómo se va generando la historieta en España. Cómo nace la historieta que se llama Tebeos. Y que el Tebeo se forma o se va apoderando. Y queda como nombre general de la historieta. Así como en su momento el pepín fue lo que se conocía como historieta. Después ya se cambió. Acá Tebeo era eso. También, perdón, acá tengo que regresar. Porque nos marca también la escena del Reino Unido. Que con títulos como Punch de 1841. Es catalogado como el primer personaje de historieta en esta región del Reino Unido. Bueno, ya sabemos todo lo que después se evolucionó. Pero creo que eso es lo interesante de este libro. Nos va dando estas pequeñas pistas. Estos pequeños nombres. Estos pequeños títulos. Que ahí uno se puede agarrar, investigar y se va desenredando toda la madeja. Para tener un espectro global de las diferentes escenas. Algo que nos va gustando e interesando. Así es como llegamos también a Latinoamérica. Y este libro, pues la verdad que me gustó mucho. Porque considera dentro del mundo global de la historieta. La presencia y lo que se ha desarrollado en Latinoamérica. En la parte, por ejemplo, que habla de México. Comenta sobre Memín Pinguín. Resaltando que Yolanda Vargas Dulce es la creadora. Una mujer que además de este personaje hizo muchas más historietas. Y que podríamos decir que en México fue el primer lugar donde se hicieron los live action. Se hacía el cómic. Se hacía la novela. Y digamos que era nuestra forma. Que tenía éxito. Nuestra Mark Miller. Se hacía lágrimas y risas. Es el pecado de Yuki. Lo que tú quieras que se pueda ver acá. Y se transportaba a la televisión. Que en ese momento fue donde la rompió. Y en todas partes del mundo se comentaba, se hablaba de las comedias mexicanas. Que todas parten, o muchas, o en su mayoría las más sonadas, de los cómics de Yolanda Vargas Dulce. Bueno, también nos habla un poco de la escena cubana. De cómo se hizo un cómic. Obviamente para romper, para atacar, ridiculizar a Superman. Y bueno, se llama Super, Super Tiñosa. Era este personaje que ridiculizaba o trataba de ridiculizar a Superman por todo lo que él significaba. Y evidentemente llegamos a la escena argentina. En donde también hubo un boom de historieta. En donde cayó mucha gente de diferentes latitudes. Y hubo una escena muy interesante. Obviamente mencionan a Mafalda. A El Eternauta. Y a Pato Luzú. Bueno, de Chile, pues hablamos de Condorito. Que yo la verdad mucho tiempo pensé, supuse, que Condorito era mexicano. Hasta que llegó la luz y me hicieron ver que no. Y bueno, qué padre es saber que un personaje como este crece y queda muy arraigado. Y que se toma como local. También tenemos al famoso Calimán. Y bueno, acá en México también yo creo que hubo un boom. Para mí la diferencia que hay entre la industria mexicana y la argentina. Es que en México fue más de consumo y de entretenimiento. Por la situación política. Mientras que en Argentina se volvió una parte. La válvula. La voz de una sociedad que quería comentar cosas. Decir cosas. Entonces, aunque acá en México estaba en el 68. Y hay autores como Ríos, que siempre fue muy militante. Pues la verdad que no fue en su global público mexicano el que se adentró. Siempre reírnos. Jodido pero contento. Y me parece que esas son las diferencias. Porque también en México hubo un boom. Una industria de mucho dinero. Y bueno, creo que en Argentina tenían como más contenido, por así decirlo. Siempre acá en México fueron bromas, chistes, cosas muy ligeras. Nunca se tomó la historieta como la posibilidad de generar contenidos de interés reflexivos. Y bueno, ya eso será otro tema. Vuelve a lo mismo. Eso es lo que hace interesante este libro. Nos marca esas pautas. Uno comienza a pensar, a buscar. Y van haciendo nuevas ideas. Y el conocimiento se va extendiendo. Acá llegamos al famoso manga, que pues no puede quedar afuera de esta ecuación. Ya que el manga vino para conquistar el mundo. Y pues evidentemente aquí como vemos en las imágenes, los personajes más representativos, modernos. Es Goku de Dragon Ball, Sailor Moon. Y esta doble, por ejemplo, pueden convivir en una misma historieta. Algo muy real, hasta sexy y algo caricaturesco. Que es lo que hace que tenga en su dinamismo el manga. Que sea muy flexible. Obviamente hablan de Osamu Tezuka. Obviamente como principal personaje Atom, que es Astro Boy. Se menciona también Katsuhiro Otomo con su Akira. Que vino a sacudir todo el mundo a finales de los ochentas. Y que definió mucho del manga en Estados Unidos y el mundo en los noventas. Es todo lo que ya conocemos y sabemos. Pero para quien no esté como muy enterado, repito, esto es oro canela en rama, dicen. Oro molido. Porque te dan los nombres y tú puedes ir buscando y extendiendo. Y te hablan también un poco cómo funciona el mercado. Mientras en el europeo también comentaban que está más arraigado a la escena artística. Y que desde 1972, 73, ya se presentan exposiciones subiendo, poniendo en categoría muy importante a la banda de cine. En Japón, pues es también un boom, ¿no? Y todo lo que tiene éxito en manga se pasa a anime y a Ovas. Y bueno, actualmente hasta es distinto, ¿no? Se dan el lujo ya de crear películas, animaciones y luego bajarlas o transportarlas al manga. Cosa que no es muy común, pero nos da aquí un panorama más o menos de cómo es esta situación, esta industria. Y llegamos a una intención de definir los diferentes géneros. Dentro de la historieta es muy flexible y se combinan muchos géneros. Podemos tener ciencia ficción, pero también puede haber de pronto algo cómico y satírico. Algo dramático, pero con humor. Y eso es lo que también la historieta, a diferencia de otros, que desde que inició es muy flexible. Entonces juega mucho con los géneros. Y dentro de la historieta tenemos el género de superhéroes. Tenemos también el bélico. Tenemos fantasía y aventura. Policíaco, detectives, costumbrista. Puede haber una fusión, ¿no? Costumbrista, satírico, costumbrista con ciencia ficción y etcétera. Infantil, sentimental, romántico, erótico, terror, western, deportivo. O sea, lo que te puedas imaginar. De aquí nos dan, por ejemplo, erótico. Que es de algunas características que definen a este género, ¿no? Y nos ponen ilustraciones. Nuevamente, yo repito, cómic y terror. Podemos buscarlo así en internet y van a ser un montón de cosas en todas partes. Y podemos ir rascando, ¿no? Averiguando y conociendo más de las historietas que nos gustan. Luego viene acá al análisis del cómic. El análisis, esta parte también me gustó mucho porque desfragmenta la página. Desfragmenta completamente el cómic hasta llegar a la viñeta. ¿Qué compone una viñeta? No sé, la forma, la distribución, la famosa onomatopeña. ¿Qué define una viñeta? ¿Cómo se leen los planos? ¿El ángulo de visión? ¿El formato? También los formatos importan mucho dependiendo de dónde estás. El formato del manga no es el mismo, el comic book no es el mismo, la banda de cine. Y cómo estos formatos te van dando también posibilidades narrativas diferentes. Aunque una no está peleada con otra porque recordemos que mucho del trabajo, por ejemplo, de Hugo Pratt, que se presentó en hora cero en formato horizontal, terminó remaquetándose en ediciones europeas para hacerlo pande de cine. Entonces también eso es muy interesante ver cómo un cuadro por sí mismo no significa nada, pero cuando lo juntas con otro va adquiriendo sentido. Por eso es muy flexible para poner los cuadros y acomodarlos de tal o cual manera. Eso era antes, cuando la diagramación era más homogénea. Hoy que se juega con viñetas, con romper, ya es más complejo. Pero bueno, por eso existen los formatos y dependiendo de la industria en la que estés, vas a explotar ese formato. Y bueno, la verdad, el movimiento, la perspectiva, la iluminación, todos los elementos que componen una viñeta y todos los elementos que uno debe tener como creativo para comenzar a desarrollar esto. Lo lees, te empapas y además de que lo lees y cuando lo vas viendo en los diferentes cómics le vas tomando más sentido, también ayuda mucho para la creación, tener en cuenta todo esto. Eso ayuda también un poco a ir generando un paladar y sobre todo educar el ojo, para también ir siendo más crítico con los cómics que nos gustan y que podemos ir apreciando. Como decía, la diagramación, el color, los personajes, la ambientación. Y bueno, llegamos aquí ya al final de esta parte del análisis y nos adentramos a héroes míticos del cómic. Lo que vamos a ver a continuación es una serie de imágenes, de portadas, donde vamos a tener, por ejemplo, aquí a Tarzán. Esta es una portada de un cover en donde Roy Thomas es el escritor y editor, John Buscema el ilustrador. Y pues acá viene una pequeña remembranza de quién es el personaje, acá su ficha técnica, quién es el creador, Edgar Rice Burroughs, y que apareció en 1912 y siendo las primeras historias dibujadas por el gran Harold Foster. Y bueno, ya nos comento un poco de qué va este personaje, un poco el análisis del contexto en el que se generó, y continuamos también, por ejemplo, aquí como a la novela, las adaptaciones de cine, un poquito a empaparnos el personaje para saber, pues, de qué va, ¿no? Conan el Bárbaro, Flash Gordon, como estos grandes íconos, The Phantom, obviamente Superman, que pues es el que siempre se va a llevar más, porque es muy nutrido, muy importante, este personaje en la escena del cómic, porque si bien da el boom de lo que es el género de superhéroes, también hace que como recurso económico y narrativo la historieta pegue un salto increíble y además se desprendan de ahí otros personajes y otras maneras de hacer historieta. Entonces, la verdad que es muy importante, así un poco como el boom que hay ahorita del cine de superhéroes, que permite que en el lenguaje, en la escena normal, en el día a día, se pueda hablar de cómics y ya no sea visto de manera rara o de manera discriminatoria, cosa que ocurría mucho en el pasado, sobre todo en los ochentas noventas, que te viven como bichos raros. Si bien el superhéroe sigue siendo la cara más hegemónica cuando hablamos de cómic historieta, este libro nos ayuda a entender que no nada más son superhéroes, sino hay más personajes. Por eso creo que este libro es muy interesante y por eso me animé a hablar de él, ya que pues normalmente hablo de contenido de cómic, pero este libro se me hizo interesante porque luego me preguntan, oye, ¿y cómo le entro a tal o cual? Y pues uno no sabe de pronto los gustos, ¿no? No sé si te gusta el terror o algo muy divertido o muy grotesco. Entonces yo creo que este tipo de libros ayudan a tener algo general y de ahí irte acercando. Cuando en este libro hablamos de historieta americana, del cómic americano, hace mención también del cómic underground, que la verdad que esa a mi parte me gusta mucho, pero pues no el humor a todos les gusta, ¿no? Yo estoy esperando que llegue un libro de Wilson McKay, que pronto también llegará y lo comentaré aquí. Pero bueno, regresando acá, tenemos todos estos personajes icónicos, Capitán América, Wonder Woman y nuevamente, acá la palomita, es que dentro del boom de personajes históricos, del cómic que son superhéroes, vienen estos otros. Yo, por ejemplo, el guerrero de la antifaz, sabía que existía, he visto algunas tiras en internet, pero nunca he profundizado, y aquí me dio un panorama más completo de lo que es y del autor que lo firmó. Y pues llama mucho la atención, ¿no? El coyote, que también en España fue el boom, aunque está totalmente basado en el zorro. Pero bueno, en esa época no había mucha conexión y por eso allá fue el hitazo. Y acá pues no pegaría porque sería un trasunto de el zorro. Hazañas Bélicas, que también en Europa fue muy socorrido. En Argentina recordemos que hay grandes historias, como Ernie Pike, del maestro Oesterhead, con trazos de Hugo Pratt en su primera época, y luego de Brescia y el maestro Solano López en una segunda y tercera época. Por ahí hay un libro de... pues que tiene que ver mucho el maestro Muñoz, de Ernie Pike, que es como regresar y retomar algunos eventos, sobre todo también eventos que sucedieron con las Malvinas. Y bueno, eso es otro rollo. El género de Bélico, con hazañas Bélicas, pues también tiene su boom, ¿no? Su público. Capitán Trueno, que el Capitán Trueno lo menciona mucho, es la historieta de El invierno del dibujante. También gran libro que nos adentra un poco a lo que fue la escena editorial española, sobre todo Bruguera, cómo se manejaban las cosas. Cómic fantástico que uno se puede acercar mucho y disfrutarlo, aunque no sea uno de ese lugar. El hecho de que hablen sobre creadores, uno crea mucha empatía y, bueno, glorioso. No podía faltar el personaje latinoamericano más reconocido en toda la escena mundial de la historieta, el Eternauta. Yo me cuelgo acá como latinoamericano, pero la verdad que este es un logro del maestro Westerhead y Solano López, de esa escena argentina, que este fue creado o se editó en la revista Hora Cero, si no mal recuerdo, el 4 de septiembre de 1957. Por eso es el día del dibujo, el día de la historieta, cuando se presentó este, pues iba a decir fanzine, pero es un suplemento, del editorial Hora Cero. Aquí estoy tratando de leer porque me confundo siempre con la editorial y el nombre. Perdón, lo voy a poner aquí en texto para no hacer más pifias. Hora Cero Semanal de la Editorial Frontera. Bueno, pues regresamos a Los Cosmos Fantásticos, a la escena americana y pues el boom porque la primera parte de la Edad de Oro es de DC con todos los superhéroes, pero llegamos a la Edad de Plata en donde muchos de los títulos más renombrados son de Marvel, con todo este boom y la modernidad que en su momento llevó Stan Lee. Todos estos superhéroes y héroes que no estaban a gusto con su destino, pero a pesar de eso, su corazón noble los llevaba a hacer hazañas. Tenemos aquí Gilgamesh el Inmortal del maestro Robin Hood y también glorioso todo el trabajo que se ha hecho aquí en Gilgamesh. Aquí este dibujo me recuerda mucho también a la primera parte de Animal 5 que se hizo en México, ese tipo de dibujo. Yo creo que estaba en ese mood, en esa época era el tipo de dibujo, pero bueno, glorioso. Llegamos a cómics para disfrutar en familia. Esta aquí yo tengo mis dudas porque si bien muchas de estas historietas salían en revistas obviamente orientadas para chicos y el trasbambalinas, lo que venía detrás de estos personajes sí era algo más mordaz, algo más certero, no quiero decir que sean para adultos, pero realmente cuando eres mayor se disfruta más. Mafalda es uno de ellos, Tintín actualmente hasta está señalado por muchas cosas ahí que lo quieren cancelar y cosas tontas, pero nunca hay que olvidar el contexto. Bueno, Popeye, The Seagull, Tintín, Santander, que también redefinió y rompió y puso muy en alto todo el franco-belga y tenemos a Betty Bap. Hay muchas historias también donde se veía ella con Popeye y ella era al principio una ratoncita o como animalita y se fue mutando hasta ser esta chica sexy, coqueta. Espirú, también uno de los íconos del franco-belga. Tenemos a Memín Pinguín, digo, al final de cuentas este era un niño travieso, pícaro, que se desarrollaba en los suburbios pobres de cualquier ciudad latinoamericana. Lucky Luke, Lady Mortimer, Snoopy, Mortadelo y Filemón, también llegando aquí. Y pues prácticamente cerramos con Asterix de Gossini y Underso y para ya cerrar con broche de oro Mafalda. Como decía, siempre este humor incómodo de esta niña que siempre reflexionaba y dejaba mal parados a los adultos. Pero bueno, la verdad que este es un libro muy interesante, muy práctico, de lectura muy ágil, no es aburrido ni tendencioso ni nada. Yo creo que lo recomiendo mucho para aquellas personas que tengan esa curiosidad de saber qué hay más allá de la historieta de superhéroes. Yo creo que va a ser muy padre y para los que ya estamos como muy metidones es un libro que nos vas a recordar, nos vas a recordar ya muchos datos que por ahí uno puede tener y que sirve para refrescarnos. Esto lo lees rápido, un ratito, vas brincando, vas salteando de acuerdo al personaje que te llama la atención en ese momento, refrescas memoria y redescubres cosas porque de pronto de tanta información algo se te va. Y bueno, también sirve de pretexto para por ejemplo a mí lo que me hizo pensar, buscar es como entender y definir qué es la línea clara, cómo se tenía entendida y cómo se entiende hoy la línea clara. Y por ejemplo en el tema de dibujo, pues el alto contraste y bueno, a mí me dio esta lectura esa necesidad de ir buscando esa parte. De muy fácil acceso hoy se encuentra en todas las librerías acá en Ciudad de México. Lo encuentras en Educal, lo encuentras en Gandhi, lo encuentras en el sótano a un precio muy accesible y que pues la verdad vale la pena. Pero bueno, yo ya hasta aquí con este video. Si llegaste al final de este video muchísimas gracias, dale like, comparte y como siempre te invito a que te unas en mis redes sociales e Instagram como Poderoso Sensual en Facebook como Poderoso Comic Sensual y mi perfil en donde puedes ver mis dibujos, mis rayones estoy en Instagram Soy Poderoso y dibujando ando. Sin nada más por el momento solo me queda agradecer el lujo de tu compañía desearte feliz miércoles felices lecturas y pues nada Poderoso Sensual Comic Más Comic El Comic Una Historia en Imágenes de Paola Corredor Chicaló ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.